Bienvenidos amigos, estamos otra vez. Lamentablemente Farid Méndez no pudo venir acá por razones muy personales, pero Roberto, el popular Chori, me está ayudando en esta vez como camarógrafo y estamos reportando desde acá, desde el Hilton, en Minneapolis, y solamente estamos a minutos del pesaje de la pelea Méndez-Bartelemy. Vamos a esperar, creo que esta va a ser una gran pelea y más adelante les vamos a traer imágenes del pesaje y posiblemente también de la pelea. Muchas gracias. 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 129. 129 pounds. 129 pounds. 129 pounds. 121 pounds. 139 pounds. 192 pounds. 509 pounds. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 123 1⁄2 pounds 123 1⁄2 Next to the scale of the morning coming to us from Orlando, Florida Undefeated with one win That one win comes by way of knockout This is a clear night production spider Here is Dennis Galurza 123 1⁄2 pounds Brooklyn in the house 123 1⁄2 pounds Empújalo I'm recording push Estoy grabando que lo empuje ¿Qué fue? ¿Qué fue? Once your fighter has weighed in, would you ask you exit the stage area, please? Push! 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 Fuego! 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 Pienso lo que es ¿Qué? Ha! Brooklyn, baby! ¡Sí! ¡Sí!